A continuación vamos a presentar a una mujer que durante estas cinco noches nos ha deleitado con su presencia, belleza y simpatía como parte de este jurado de Piña 2014. Gracias Rafa, porque esta noche nos encantará con su voz. La misma voz que con casi cuatro décadas de carrera ha volado por todos los continentes. Esta noche Rafa llega aquí a la Quinta Vergara. Le damos la bienvenida entonces a la gran, a la única Paloma San Basilio. ¡Gracias! 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 Pienses lo que pienses, lo voy a negar, de que serviría torturarnos más. Tú eres mi alma, él es mi cuerpo, cariño mío, de verdad lo siento. Pude no engañarte, pero sucedió, de que serviría pedirte perdón. Eres el viento y tú mi puerto, a ti te quiero, por él me muero. Cariño mío, no sé qué hacer, seguir callada, seguir con él o ser sinceramente fiel. Cariño mío, ya no sé qué hacer, cariño mío, no sé qué hacer, seguir callada, seguir con él o ser sincera y ser de fiel. Cariño mío, ya no sé qué hacer, cariño mío, no sé qué hacer, seguir callada, seguir con él o ser sincera y ser de fiel. Cariño mío, que no sé qué hay De un barrio y de un barrio Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada y seguir con él No sé si me hace que Cariño mío, ya no sé qué hacer Gracias No me abandonéis, no me abandonéis nunca Vamos a ver Oculto en el portal Fumando una colilla de ayer El tiempo en el bolsillo Y el frío dibujado en la piel Se acercan como siempre Y entre las benditas les ve Amarse cada día Mirándose y riendo a la vez A punto de gritar Estoy peleando con la pared Después desaparece Y vuelve a repetir ¡Vamos a ver! ¿Por qué me abandonaste? No sé si siempre fuiste mía No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? Si mis besos y caricias Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quémándome la vida No sé por qué Llenando de tristeza y soledad Cada momento Que no estás aquí No voy a ir a mí A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparece Después desaparece Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué Si al cabo de los años Mis caricias y mis besos Solo me hablan de ti No sé por qué No sé por qué Llenando de tristeza y soledad Cada momento Que no estás aquí No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quémándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué No sé por qué No sé por qué Llenando de tristeza y soledad Cada momento Que no estás aquí No sé por qué Por qué me abandonaste? No sé por qué Por qué me abandonaste? No sé por qué Por qué me abandonaste? Tengo aquí a mi jurado, a mis niños Me los voy a llevar a todos No sé a dónde Ay, ¿os acordáis? Es una luna de miel que empezó hace muchos años Muchos años Con luna o sin luna está ahí El amor, el encuentro que tuvimos Nunca sabré como tu alma ha encendido mi noche Nunca sabré como vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Nunca sabré porque siento tu pulso en mis veras Nunca sabré en qué viento llevo este querer Mi vida llama tu vida y busca tus ojos Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven, ven hacia mí, si el día vendrá que amanece por ti Nunca sabré 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 como vino esta luna de miel Nunca sabré como vino esta luna de miel Nunca sabré como vino esta luna de miel Yo siempre unido, si el día vendrá que amanece por ti Nunca sabré 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 que amanece por ti Una vez miel, una vez miel Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias ¿Os acordáis lo que significaba cantar esta canción para tantos? Como la coreabais una y otra vez Has pasado el límite como un ciervo estúpido Cualquier vida es válida sin ti Borra mi teléfono, guárdate las lágrimas No serás el último adiós Mi actividad se me va a confiarlo pálido Y me siento libre, 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 libre Y me siento mágica Alta como un pájaro Aspirando oxígeno Vibre, libre, libre Y me siento mágica Alta como un pájaro Sale el sol llevándose Mi pasado trágico Mi pasado trágico De animal doméstico Por fin Márchate Márchate Olvídame Olvídame Táchame Pequeño Dios Déjame Ser libre Libre, libre, libre y me siento mágica, alta como un pájaro, aspirando oxígeno. Libre, libre, libre y me siento mágica, alta como un pájaro, aspirando oxígeno. Libre, libre, libre y me siento mágica, alta como un pájaro, oxígeno. Libre, libre, libre y me siento mágica, alta como un pájaro, oxígeno. Libre, libre, libre y me siento mágica, alta como un pájaro, oxígeno. Libre, libre, libre y me siento mágica, alta como un pájaro, oxígeno. Libre, libre, libre y me siento mágica, alta como un pájaro, oxígeno. Libre, libre, libre y me siento mágica, alta como un pájaro, oxígeno. Libre, libre y me siento mágica, alta como un pájaro, oxígeno. Libre, libre y me siento mágica, altión. Libre, libre y me siento mágica, alta como un pájaro, oxígeno. Y así en cada aliento mío, contigo vivirá mi ilusión, enturoso y feliz, el mundo reirá, quien tanto pueda hacerlo yo, a ti me ligaré y a ti consagraré mi vida. Y así en cada aliento mío, contigo vivirá mi ilusión, enturoso y feliz, el mundo reirá, quien tanto pueda hacerlo yo, a ti me ligaré y a ti consagraré mi vida. Y así en cada aliento mío, contigo vivirá, quien tanto pueda hacerlo yo, a ti me ligaré y a ti me ligaré, Y a ti consagraré mi vida. Y a ti consagraré mi vida. Vamos a bailar, todo el mundo, como diría Laura. Me encantó el italiano. A ver, ¿cómo era? Como tú, en mi vida no habrá nadie. Nadie como tú, que me escriba algún poema y que dibuje en la arena un corazón con mi nombre. Yo traté, yo traté, yo traté de olvidarte pero no lo conseguí, si estoy sola pienso en ti, entre la gente pienso en ti. Me doy cuenta que no sé vivir sin ti. Nadie como tú, en mi vida nadie como tú, en mis sueños. Nadie que me bese, nadie que me bese, nadie que me bese, que me abra, o que me llame a cualquier hora, solo para saber cómo estoy. Nadie como tú, en mi vida nadie como tú, en mis sueños. Yo te necesito, me haces falta, como el aire, como el agua, mi querida. Pienso en ti, cada día, cada noche pienso en ti. Cuando llueve o sale el sol o si escucho una canción Simplemente todo me recuerda a ti Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Nadie que me bese, que me abrace O que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Nadie que me bese, que me abrace O que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Yo te necesito, me haces falta Tú vuela el aire como el agua Y te darás Y te darás Voy a sacar mi primer disco Y de pronto apareció una canción Que sonaba todo el santo día Así que me dijeron Tienes que subir a cantarla Yo no tenía ni trajes para toda la semana No me podía comprar este traje Ahora dentro de poco tampoco Porque como está la cosa tan mal en España El caso es que esta canción Me subí La canté Con un playback Porque no tenía nada Y ahí nacieron tantos amores Y sobre todo Nos quedamos pegados Vosotros y yo Beso a beso dulcemente Te acercas tan despacio Que casi me impaciento Me quemas con tus manos Me abrasas con tu aliento Amor de horas ocultas Bendito amor secreto Mi cuerpo te desea Y yo también Es tarde y en mi casa Me espera la tristeza El fútbol, mi marido Y un vaso de café ¿Qué tal en la oficina? Prepárame la cena ¿Pero me quieres? Claro, claro Rutina y diferencia Beso a beso Esos móviles, esas antorchas Con luz, las echo de menos ¿Dónde están? Sin sentirte diferente El mundo no perdón El mundo no perdona Y yo, paloma y un fiel Prefiero estar contigo Y no morir con él Ya aparecen, ya están ahí Beso a beso dulcemente Es triste, se hace tarde Se está durmiendo, ya están ahí Y yo, paloma y un fiel Prefiero estar contigo Y no morir con él Es triste, se hace tarde Se está durmiendo el cielo Tiempo se impacienta Y tiran de mi pelo Las ocho y él en casa Ayúdame a marchar Me espera mi destino Beso a beso Beso a beso Dulcemente Abrázame Que quiero Sin sentirte diferente El mundo no perdona Y yo, paloma y un fiel Prefiero estar contigo Y no morir con él Beso a beso Beso a beso Dulcemente Abrázame Que quiero Sin sentirte diferente El mundo no perdona Y yo, paloma y un fiel Prefiero estar contigo Y no morir con él Beso a beso Beso a beso Beso a beso Dulcemente Abrázame Que quiero Sin sentirte diferente El mundo no perdona Y yo, paloma y un fiel Prefiero estar contigo Y yo, paloma y un fiel Y yo, paloma y un fiel Ayú Melo no perdona Y yo, paloma y un fiel ¡Vamos! 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 Con la elegancia, la delicadeza, las canciones y la voz de siempre. Este ha sido el regreso de Paloma a San Basilio a la Quinta Vergara. Nos dijo que América son sus alas. Y esta noche quiso volar más alto que nunca junto a la Quinta Vergara. Y la Quinta Vergara tiene para Paloma... ¡Antorcha de plata! Sabemos de la emoción que sientes, Paloma, por este regreso, por este reencuentro, con este monstruo. ¡Vamos! Porque ahora el que canta es el público de la Quinta Vergara para ti, Paloma. Porque te quiere seguir premiando por tu elegancia, por tu calidez y por acompañarnos también. Por tu voz, por tus canciones. Y hay antorcha de oro para Paloma a San Basilio. ¡Vamos! 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 Y esa energía sigue en el escenario de la Quinta Vergara, Paloma a San Basilio. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Las voy a dejar aquí con todo el cariño, quiero que estén muy cerca de mí, porque son antorchas que iluminan muchas veces el camino. cuando a veces la oscuridad nos invade. La oscuridad nos invade. La oscuridad nos invade. Mis lujos son solamente un disfraz, un juego morgués. Nada más. Las reglas del ceremonial. Tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris. Siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar. Y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mi Argentina. Mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico. Más no te alejes, te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. Muchos years for me, Argentina. Yo solo quiero decirnos. No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera te la dedico Mas no te alejes, te necesito ¿Qué más podré decir para convenceros de mi pezal? Si aún queréis dudar ¿Qué más podré decir para convenceros de mi pezal? ¿Qué más podré decir para convenceros de mi pezal? ¿Qué más podré decir para convenceros de mi pezal? ¿Qué más podré decir para convenceros de mi pezal? ¿Qué más podré decir para convenceros de mi pezal? ¿Qué más podré decir para convenceros de mi pezal? ¿Qué más podré decir para convenceros de mi pezal? ¿Qué más podré decir para convenceros de mi pezal? ¿Qué más podré decir para convenceros de mi pezal? Se va enredando, enredando, como en el muro la piedra, y va brotando, brotando, como el musquito en la piedra, como el musquito en la piedra. Ay, sí, 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 lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, calmado, condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con suciencia nos afecta a inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la piedra, y va brotando, brotando, como el musquito en la piedra, como el musquito en la piedra. Ay, sí, 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 el amor estorbellino, de pureza original, y hasta el feroz animal, susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con suciencia nos afecta a la piedra, el amor con suciencia nos afecta a la piedra, y va brotando, brotando, como el musquito en la piedra. Como el musito en la piedra, y sí, 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 fijaos qué bonito, de par en par la ventana Se abrió como por encanto, y entró el amor con su canto, como una tibia mañana Al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual será fin Al cielo le puso aretes, y años en diecisiete, los convirtió en el querubín Es, se va enredando, enredando, como en el muro la niebla Y va brotando, brotando, como el musito en la piedra Como el musito en la piedra, y sí, 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 sí Gracias, muchas gracias Muchas gracias Madre mía, esto es mucho, muy fuerte El regreso de Paloma a San Basilio ha sido maravilloso A esta quinta vergara Hemos compartido emociones, canciones, una puesta en escena al nivel de una diva Y el aplauso de todo el público es para Paloma a San Basilio Porque este reencuentro, este vuelo, Paloma Era necesario vivirlo en este escenario Y el público de la Quinta Vergara te quiere regalar Gaviota de plata para Paloma a San Basilio La Candidata por Paloma a San Basilio que se enfrente de dominio Y el público de los depresarios y el público de los depresarios Hemos convertido en este escenario Y el público de la Quinta Vergara, y si, sí, sí, sí Y la gente que logra ver Que se enfrente de dominio 1 2 2 2 3 4 4 4 5 4 4 5 5 6 5 6 6 6 7 7 6 7 7 10 8 7 7 7 8 9 8 11 wires lo sigue Rafael manifestándose, cantando contigo. Esta noche queda guardada en tu corazón, en el nuestro y en el de todos los que hoy día observan tu espectáculo. Muchas gracias. Y para señar ese cariño, recibe de parte de la Quinta Vergara esta quinta que te quiere, Gaviota de Oro para Paloma, San Basilio. Esta es la expresión del cariño de un público que vive contigo, Paloma. La dejamos entonces volando con sus canciones en este escenario, su escenario, tu escenario, Paloma. Muchas gracias, de verdad. Esta noche es muy especial para mí y significa muchas cosas el decir adiós de esta quinta y decir adiós también a una gran parte de mi vida y de mi carrera de casi 40 años, así que gracias por permitirme llegar hasta aquí, gracias por estar volando conmigo, gracias por tantas y tantas cosas. Gracias. Dejamos sobre el escenario de la Quinta Vergara, Paloma, San Basilio. Muchas gracias. Bueno, yo quiero, porque si no me pongo muy romántica y me pongo muy pesada y yo quiero que todos estemos muy contentos y bailemos un montón. Así que venga, estas las sabéis, ¿cómo es? Oh, 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 oh Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre Más que un amigo, tú eres un mago diferente Andar a saltos entre el tráfico Leer a medias el periódico ¿Qué pone? ¿Soy yo? Ponernos juntos en el autobús Cantar hasta quedar afónitos viviendo juntos Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día Juntos, amor para dos, amor en buena compañía Si tú eres así, que suerte que ahora estés junto a mí Juntos, café parados, fumando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación de broma entre las cosas serias El mundo entre dos, viviendo a los problemas, adiós A los problemas, adiós Juntos, un día entre dos, viviendo a los problemas, adiós Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día Juntos, amor para dos, amor en buena compañía Juntos, si tú eres así, que suerte que ahora estés junto a mí Juntos, café parados, fumando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación de broma entre las cosas serias Juntos, cualquier situación de broma entre las cosas serias El mundo entre dos, diciendo a los problemas, adiós Juntos, cualquier situación de broma entre las cosas serias Juntos, un 2030, adiós Bien, ahora viene el café Juntos, un 2030, adiós Juntos, unitario a medias Así me gusta. Si tú eres así, es suerte que ahora te escondo a mí. Todos, ya preparados, jugando un cigarrillo a tu medias. Todos, cualquier situación de broma entre las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas adiós. Tú y yo. Tú y yo. Gracias, viña. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Quiero dedicar esta canción a todos los que están pasándolo mal en todas partes del mundo. A los que están ahí arriba, en Ucrania, en Venezuela, en frente de España, en África, cruzan el mar, buscan la otra orilla y se dejan la piel y la vida en medio. Quiero dedicar esta canción a todos los que pensamos que la vida puede ser otra cosa y puede ser mejor. Y tenemos que ayudarles a que consigan que su vida sea mejor. ¡Gracias! 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 siempre, un poquito y yo nunca os voy a olvidar gracias Viña por esta noche gracias por todo por las antorchas, las gaviotas por los pisco sours, por las machas a la parmesana por todo así que a bailar y gracias y hasta siempre Siempre quiéreme siempre tanto como yo a ti nunca nunca me olvides dime dime que sí cuando beso tu boca nada nada es mejor dame dame tu vida quiéreme siempre dame tu venga bailar niña venga bailar niña no 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 Siempre, quiéreme siempre Chile, siempre un poquito alto Como yo a ti Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando beso tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quiéreme siempre Dame tu amor Amor El nombre de la canción ganadora en las dos categorías, folclórica y también internacional Así es Rafael, nos separamos un momento chiquitito así y ya volvemos aquí con la 55ª versión del festival de Viña del Mar Gracias por ver el video Gracias por ver el video